Muy buenas tardes a mis compañeros diputados, a compañeros maestros que también se encuentran aquí y hay algo que les quiero decir a ustedes, que se ha discutido mucho los temas sobre la educación, pero hay una parte sensible de la educación que es la que nadie se ha atrevido a discutir y que se ha hecho, quiero decirles a ustedes que es la educación inclusiva, los niños con discapacidad y que del artículo 61 a la 68 se hicieron tomando en cuenta a los padres de familia que se presentaron. ¿Por qué? Porque quiero decirles a ustedes que en la reforma anterior, en la mal llamada reforma educativa, fueron excluidos, segregados los niños con discapacidad, no hubo recursos, inclusive quiero decirles a ustedes que tendieron a cerrar las aulas, a no volverlos a aceptar en las escuelas con el programa de integración educativa. Y quiero decirles a ustedes que en esta nueva reforma educativa, nuestros niños de educación especial fueron tomados en cuenta, seguirán sus estudios en los centros de atención múltiples y los niños y los niños tendrán derecho a un sistema escolarizados, para que los padres de familia puedan estar en estos momentos satisfechos, contentos con esta nueva reforma educativa y el compromiso que tenía y tiene el presidente de la república lo está cumpliendo en esta nueva reforma. Nuestros niños van a seguir adelante y seguirán siendo integrados en las primarias. Los niños con aptitudes sobresalientes tendrán su modalidad en una de las mejores atenciones y las mejores oportunidades para que salgan adelante. Yo creo que esta es la parte, la más débil, la más noble y la más humana, que es la que debemos de luchar. Aquí quiero ver a los del PAN y a los del PRI unirse con nosotros para que estos niños salgan adelante, así como abanderan a los maestros y compañeros de nosotros, abanderen a los padres de familia con estos niños que sí lo necesitan. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputada.